Bueno, estamos aquí para la página soldenavarrete.com, Manauri Power, la esencia musical, el príncipe, en donde estamos trabajando para el público, para los pueblos de aquí de República Dominicana que nos han dado su apoyo, a Manauri Power, cantante de rap, en donde estamos trabajando en la producción que se llama Los Cazadores. Esperamos de que les guste a todo el pueblo, de ahí habrá tiraera, digamos, ¿verdad? Me sigue para Monsa la Para, tiraera para las inconscientes. También habrán temas ahí que serán de calle puro. Esperamos que les gusten a todo el público y a que sigan apoyando el género de calle, el género de gijas, de rap, de reggaeton, porque esto está rankeado, ya tú sabes, no te lo pierdas, Los Cazadores, controlando Manauri Power.